Música 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 Sí, claro que estoy llorando ¿Por qué acaso esperabas? Quisiera una fiesta como despedida Otro día que te va Siendo mi vida Y a mí te me vaya con una pedida Y es que te va a olvidar Yo, loco de perdonarte A pesar que te amo Todavía la mejor rica serte Hoy te ríes de ti Y no te duele dejarme Pero vas a volver a buscar Y la pierna que voy a brincarte Vas a volver a hacer Porque te lo juro Que te vas a vivir en el pelo Y tu voz no se me caerá Con los besos, mis labios, mi tierra Y el anto que me espanto Si ya no te amas a ver Cuando vengas llorando Te voy a borrar Y la pierna que me trajo Y la pierna que me quita Y haberme conocido Porque me dejando Tu peor enemigo Y porque te mereces No la abandonas Y a lo menos te mandes Voy a llorar a otra parte Hey, 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 hey ¡Gracias! ¡Gracias! Y vaya a ver ¡Sensación! ¡Gracias!